Hola de nuevo, este es Alodoc, el espacio para hablar de salud, de bienestar, de temas que nos interesan y que están en nuestro día a día siempre presentes. El uso del cannabis medicinal, defensores, detractores, una tradición que lleva años en muchas culturas, pero que hoy en día vuelve a ser reevaluada. Vamos a hablar de este tema hoy en Alodoc, bienvenidos. Vamos a hablar del cannabis medicinal para este tema, elegimos un especialista, precisamente en este tema, él es el toxicólogo, Jorge Marín, bienvenido nuevamente a Alodoc, y qué gusto tenerlo aquí, doctor. Diana, muchas gracias a ti por invitarme nuevamente al programa. Sí, doctor, porque ese día lo conversamos incluso detrás de bambalinas y es la importancia de este tema, porque tiene mitos, porque trae confusiones, porque trae defensores y detractores, y un tema que por esos días volvimos a escuchar mucho nuevamente, y es a raíz de la legalización del uso del cannabis medicinal. ¿Cómo funciona? Bueno, Diana, este es un tema muy interesante, sí, como tú dices, hay muchos detractores y muchas personas que están a favor del uso del cannabis medicinal. Lo primero que tenemos que aclarar es que cuando hablamos de cannabis medicinal no estamos hablando de fumar marihuana, no es eso, sí, no es fumar marihuana, sí, es utilizar unas sustancias que están dentro de la planta, que son denominadas cannabinoides, que tienen un excelente efecto terapéutico, son cannabinoides. Algunos de esos cannabinoides me van a servir para diferentes patologías, entonces en la actualidad para esas patologías nos van a funcionar y realmente impactan en los pacientes cuando se usan de forma adecuada a la dosis que es y para la patología que es. Obviamente, doctor, bajo la supervisión de un especialista, en la actualidad es muy utilizado para tratar esos efectos secundarios, por ejemplo, de una quimioterapia, esos efectos que vienen después de estas radiaciones, porque entonces para los vómitos, para las inapetencias, incluso para el mismo dolor, es muy efectivo. Diana, las indicaciones aprobadas a nivel mundial son múltiples, sí, algunas que todavía no están aprobadas, pero que realmente funcionan. Y te voy a decir como las indicaciones más importantes. Uno, todo el mundo escucha, la náusea asociada al cáncer funciona y realmente funciona muy bien. Dos, ese desánimo que se asocia a la quimioterapia funcionan supremamente bien los cannabinoides, pero vamos para otro lado, el dolor crónico, Diana. ¿Cuántas personas no están o no tienen múltiples tratamientos, múltiples medicamentos para el manejo del dolor y a pesar de tener cuatro, cinco, seis medicamentos no logran controlar su dolor? Resulta que el uso de los cannabinoides a una dosis adecuada, y como digo, no es fumar marihuana, es utilizar un medicamento a base de cannabinoides, mejorará el dolor y la calidad de vida de las personas. Otro uso que es bien interesante, Diana, el sueño. Pacientes con trastornos de sueño que también han utilizado múltiples medicamentos y a mi consulta me llegan muchísimo pacientes con trastornos del sueño que han pasado por todos, por benzodiazepinas, por medicamentos Z, saleplón, zopiclona, un montón de medicamentos que les han intentado con trazona, con amitriptilina, con absolutamente todo y nada les funciona. Es una excelente alternativa para algunos pacientes. Entonces ya tenemos ahí, quimioterapia, ¿cierto? Náuseas por la quimioterapia. Dolor, ¿qué es tan importante? Especialmente el dolor neuropático. Pero, doctor, ¿cubre cualquier tipo de dolor? No todos los dolores, pero funciona muy bien, por ejemplo, en el dolor neuropático, Diana. Entonces el paciente que tiene, por ejemplo, una neuropatía porque tiene una diabetes, el que tiene una compresión a nivel medular, a nivel del nervio, si alguien que tuvo un trauma y tiene un trastorno doloroso crónico, funciona muy bien en los dolores crónicos, aunque también hay estudios en dolores agudos. Entonces puede funcionar sueño, ansiedad, algunos de los canabinoides, especialmente algo que se llama el CBD, y te hablo un poquito ahorita de esto, el CBD funciona supremamente bien para los trastornos de ansiedad y es probablemente una de las indicaciones que más se está cogiendo auge en la actualidad. Funciona muy bien para trastornos inflamatorios, entonces artritis reumatoidea, por ejemplo, ayuda a mejorar el dolor. Hay muchos estudios muy buenos en colitis ulcerativa, en enfermedad de Crohn, entonces tenemos desde el punto de vista tanto de los trastornos del ánimo, trastornos gastrointestinales, inapetencia en pacientes con VIH, que no comen absolutamente nada, también funciona. En trastornos entonces dolorosos, en trastornos del sueño, en trastornos inflamatorios, entonces tenemos una amplia gama de indicaciones terapéuticas. No es una panacea, o sea, no funciona absolutamente para todo, no, no funciona. Tiene unas indicaciones terapéuticas establecidas donde dependiendo del canabinoide nos va a tener una muy buena efectividad. Bueno, doctor, pero algunos de esos argumentos de los detractores son, por ejemplo, la adicción que puede generar este tipo de sustancias canabinoides, como usted los menciona, esto sí puede darse. Diana, te voy a decir una cosa, hasta hace muy poco, Sí, uno de los detractores del uso de los canabinoides era yo, y probablemente era uno de los principales detractores del uso de los canabinoides, ¿sí? En la actualidad con la evidencia científica, porque es una evidencia científica real, la gente piensa que no hay evidencia científica, pero cuando uno empieza a estudiar y a volverse experto en el tema, se da cuenta que sí hay una gran evidencia de que funciona para ciertas cosas. Frente a la dependencia, porque claro, todos tenemos en la cabeza la persona que está fumando marihuana, ¿cierto? Es la primera imagen que se nos viene siempre en la cabeza. La primera imagen, y en muchas ocasiones cuando a un paciente consulta y se le ofrece la alternativa de canabinoides medicinal, inmediatamente piensa en el que consume marihuana y dice, no, 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 doctor, yo no puedo consumir eso, yo no me puedo meter, y no es así. Sí, resulta, sí, que hay canabinoides que utilizamos muchísimos, que nos sirven, por ejemplo, para la ansiedad que te estaba diciendo, para la inflamación, que es el CBD, que no es psicoactivo y no produce adicción. El THC, que es otro canabinoide, sí lo puede producir. Es más, el THC es el que produce la adicción cuando alguien consume marihuana. Pero cuando se está tratando un paciente con THC, no se le da solo, se le da con CBD, y se le da a unas dosis que no dan síntomas psicoactivos, y que al no dar síntomas psicoactivos no hay refuerzo positivo, y por consiguiente no generará una dependencia. Obviamente, si la persona empieza a abusar del medicamento, ¿existerá el riesgo? Claro que sí, como por ejemplo con los opioides, que también hablamos en algún momento, el que empieza, le mandan tramadol porque tiene un dolor, y empieza a aumentar la dosis, y empieza a consumirlo de forma inadecuada, lo usa cuando ya no tiene dolor, cuando ya se lo hayan suspendido, se puede generar la dependencia, al igual que con las benzoacepinas, al igual que con los barbitúricos, al igual que con cualquier otra medicina. Como con cualquier otra medicina. Y Ana, acabas de decir algo muy importante, son medicinas. Son medicamentos. Bueno, doctor, ¿el efecto podría ser a largo plazo? Es decir, ¿confiamos en este tipo de medicina para tratar dolores o enfermedades que pueden permanecer en el tiempo, o es simplemente como un estímulo pasajero? No, realmente el uso de los canabinoides, sí, pero como te digo, dependiendo del canabinoide, podemos utilizarlo, se pueden utilizar para patologías incluso crónicas, es más, donde tienen unos efectos tan importantes en esas patologías crónicas. Cuando alguien tiene, por ejemplo, una neuropatía, porque tiene un canal medular estrecho, o porque tiene una lesión a nivel de un nervio, esa persona tiene dolor crónico, lleva muchos años con dolor, y es muy probable que necesitará un tratamiento durante mucho tiempo. Los canabinoides se pueden utilizar durante un tiempo prolongado, con una gran ventaja de Ana. Muchos de ellos tienen menos efectos adversos que lo que puede generar otros tratamientos. Y algo muy importante, si a alguien se le va a ordenar un canabinoide, no se le quita el resto de la medicación. Se continúa con la medicación y este me ayuda a complementar. En algunas ocasiones, en algunas ocasiones, estos otros medicamentos que veníamos utilizando, se pueden incluso disminuir las dosis cuando el canabinoide está funcionando bien. Pero no quiere decir que, listo, le quito todo lo que tenga y solamente el canabinoide. No funciona de esa manera. Muy bien, sería un complemento entonces a la medicina tradicional. Doctor, otra de las preocupaciones que manifiestan las personas que no estén de acuerdo con el uso de este medicamento, son los problemas cognitivos o de memoria que pueden presentarse. ¿Es cierto? Volvemos entonces a la analogía con el que consume marihuana. Porque obviamente sabemos, y aquí hay algo bien interesante. Normalmente las personas que consumen marihuana, y probablemente lo han escuchado o lo han dicho, que es que consumen marihuana para estudiar. Antes de un examen, y eso ocurre con mucha frecuencia, yo soy profesor universitario, desde hace mucho tiempo, he escuchado a muchos estudiantes de diferentes carreras, porque hay profesores en diferentes carreras, que dicen, no doctor, es que marihuanita para estudiar. Eso hay estudios que han demostrado, que cuando alguien consume marihuana, antes de un examen, cambia la percepción frente a lo que estudió y frente a lo que retuvo. Y finalmente, a largo plazo, no tiene una buena retención. Entonces, por eso se hace esa analogía. Venga, si este que consume marihuana, esa persona que consume marihuana, que tiene una dependencia, que es una enfermedad, ¿sí? Consume marihuana, a largo plazo tiene problemas de memoria. Si a mí me dan cannabis medicinal, voy a tener ese mismo problema. Y resulta que no. Porque, uno, las dosis son totalmente distintas y hay diferentes tipos de cannabinoides. Entonces, en dosis diferentes, una acción diferente no va a generar ese efecto que podría ocurrir cuando alguien consume marihuana, que, por ejemplo, tiene unas dosis elevadísimas de THC, pero no tiene nada de los otros cannabinoides, o unas dosis muy pequeñas de los otros cannabinoides, que finalmente son los que nos van a dar muchos de esos efectos adecuados para el organismo cuando manejamos una patología. Bueno, doctor, vamos a mirar esos gráficos que recopilamos en Alodoc para su análisis. Usted nos complementa. Si de pronto hay algún efecto secundario que no estemos mencionando, y que es importante también que nuestros televidentes tengan en cuenta en este tema de cannabis medicinal. Latidos cardíacos rápidos o irregulares, ¿taquicardia puede presentarse? Sí se puede presentar cuando se utiliza THC sin una combinación adecuada de CBD. En esos casos se puede dar taquicardia. Sí se puede dar taquicardia en los pacientes, pero por eso es tan importante la formulación adecuada. A una formulación adecuada es poco probable que el efecto adverso ocurra, diferente cuando alguien consume marihuana sin ningún tipo de formulación o indicación. Bueno, doctor, ¿mareos? Los mareos sí pueden ocurrir, sí. Los mareos son un efecto adverso muy frecuente en los medicamentos. El 90% de los medicamentos, o sea, 9 de cada 10 medicamentos van a dar mareo, incluidos los medicamentos a base de cannabinoides. ¿Y se puede contrarrestar con alguna otra medicina? Sí, una de las cosas más importantes es mirar la dosis. Por eso cuando alguien o cuando un médico ordena cannabis medicinal, tiene que saber cómo ordenarlo, porque tiene que titular muy bien la dosis y encontrar la dosis terapéutica para el paciente. Entonces es muchísimo mejor, y tú sabes que yo soy profesor de farmacología y hago muchas cosas de farmacología, es mucho mejor no tener que sumar otros medicamentos para quitar un efecto adverso, sino impactar directamente en el efecto adverso. Es mejor, en vez de sumar más cosas, mirar cómo está la dosificación, si sí es la adecuada o no, y corregir eso antes de empezar o pensar en montar otro medicamento. Doctor, usted tocó un punto importante, pero se lo tengo que preguntar. ¿Quién receta cannabis medicinal? ¿Todos los doctores están habilitados para hacerlo? ¿Cómo lo confían? Pues digamos que ya hemos llegado a ese punto de que un médico tradicional receta cannabis medicinal. Bueno, Diana, eso es una pregunta muy interesante, porque en este momento, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel mundial, se está utilizando mucho cannabis medicinal, muchísimo, en diferentes países. Es legal el uso de cannabis medicinal, como digo, es que son medicamentos. No estamos hablando de fumar marihuana, estamos hablando de usar un medicamento con cannabinoides. En este momento, en Colombia, el médico para ordenar cannabis medicinal tiene que tener un entrenamiento. Idealmente debe ser un médico especializado que esté entrenado en uso de cannabis. Y aquí tenemos varios. Sí, hay neurólogos, muchos neurólogos, y no solamente neurólogos de adultos, sino neurólogos pediatras que usan mucho cannabis medicinal. Entonces, neurólogos, psiquiatras, médicos del dolor y toxicólogos. Entonces, normalmente, esos son los especialistas que manejan cannabis medicinal a través de un entrenamiento, porque es un entrenamiento largo, interesante para poder ordenar este tipo de medicamento. Bueno, doctor, hacemos una pausa cortica, muy breve. Vamos a unos mensajes, pero ya regresamos en Alodoc para seguir hablando del uso de cannabis medicinal. Ya nos vemos. Estás viendo Alodoc. Regresamos a Alodoc. Estamos hablando del uso del cannabis medicinal, de esos argumentos que tienen los defensores, pero también los detractores. Y seguimos analizando, entonces, cuáles podrían ser algunos de esos efectos secundarios que podrían presentarse ante el uso de este medicamento. Seguimos, doctor, analizando. Y vamos aquí en mareos. Seguimos para los tiempos de reacción lentos. ¿Qué quiere decir? La persona entra, entonces, como a un estado de letargo. Exacto, sí. Por ejemplo, y volvemos a lo mismo, ¿cierto? La analogía con el consumidor de cannabis. Entonces, está el consumidor de marihuana, sí, que se enchoncha, así le dicen ellos. Menchonché, doctor, menchonché. Entonces, ellos se sienten enlentecidos, si empiezan a hablar lento, si eso es una bradilalia, eso es muy asociado al efecto del cannabis a unas dosis muy altas de THC. Por eso, ese enlentecimiento no lo vamos a buscar cuando estamos tratando a un paciente con cannabis medicinal, porque las dosis de THC son muchísimo más bajas que las que se pueden consumir, pero con unos efectos terapéuticos muy adecuados. ¿Puede aparecer como efecto adverso? Claro que sí, podría aparecer, pero no es lo que el médico busca y normalmente el médico experto en manejo de cannabis medicinal buscará que este tipo de cosas no ocurran. Bien, doctor. ¿Somnolencia también puede ocurrir? Sí, claro, es más, mira que estábamos hablando que uno de los grandes efectos del CBD, que es uno de los canabinoides, es producir o mejorar el sueño y por eso lo usamos para pacientes con trastornos del sueño. Entonces, la somnolencia es algo que puede ocurrir como efecto adverso, pero también lo estamos buscando, dependiendo de la dosis, como un efecto terapéutico del medicamento. Bueno, y en contraste, entonces, también podría presentarse una fuerte sensación de alegría o de bienestar. Eso depende de qué. El subidón, el subidón, ¿cierto? El high que dice, el high del consumidor de cannabis, sí, puede ocurrir con THC, a dosis muy altas. Y nuevamente, como te digo, frente a eso hay varias teorías. Digamos que la escuela canadiense, que es una de las escuelas que ha sido más fuerte en el manejo de cannabis medicinal, porque es uno de los países donde hace más tiempo se viene utilizando, no recomienda el uso de dosis tan altas que lleguen al paciente a este tipo de sensación eufórica. Pero hay expertos, por ejemplo, a nivel de Estados Unidos y a nivel de Australia, donde sí buscan este tipo de sensación eufórica con el THC. Es decir, THC, no se ve. THC es el que produce esto. Buscan esta sensación eufórica en pacientes con trastornos, por ejemplo, depresivos muy graves o en pacientes con cáncer. Sí, buscan no solamente mejorar la náusea, mejorar la calidad de vida, sino tener incluso esta sensación de alegría. Entonces, depende de la escuela. Realmente, a mí, sí, no me gusta que tengan ese subidón el paciente, no me parece que sea adecuado, porque incluso se pueden psicotizar, pueden tener manifestaciones psicóticas, lo cual para nada es adecuado, que es lo que ocurre cuando alguien fuma marihuana. Entonces, cuando usamos el medicamento, normalmente no buscamos esto. Muy bien, doctor. Pérdida de memoria a corto plazo. Ya dijimos que la memoria, sí, es en el consumo de marihuana. Sí, en el consumo de marihuana puede ocurrir, pero en el uso del medicamento sería muy extraño que ocurriera, aunque es un efecto adverso como en cualquier cosa que puede aparecer, pero no es lo más frecuente que ocurra. Bueno, problemas para concentrarse, también podría presentarse confusión, disminución o aumento en la ansiedad. Bueno, frente a ansiedad, recuerden que con el THC dosis muy altas podría ocurrir un trastorno de ansiedad, y por eso utilizamos THC a dosis bajas, con CBD, que tiene un efecto excelente en la ansiedad. Además, hay muchísimas investigaciones, sí, hace unos días hablaba con algunas personas que tenían muchas dudas frente al cannabis medicinal y me decían, es que no hay investigaciones, y realmente sí, hay muchísimas investigaciones, demasiadas investigaciones que demuestran la efectividad del cannabis medicinal en un montón de indicaciones terapéuticas, como lo habíamos dicho. Y una de estas indicaciones, Diana, es los trastornos de ansiedad. Es tan importante el efecto del CBD, que es uno de los cannabinoides, en los trastornos de ansiedad, mejoran tanto los pacientes, que realmente es algo que buscamos en muchos de estos pacientes cuando ordenamos la medicación. Pero cuando estamos hablando de esas emociones, entonces, de ese conjunto de sensaciones, ¿cuál es el médico indicado para recetar, por ejemplo, cannabis medicinal, que tiene sus efectos positivos ante un cuadro de ansiedad o de depresión? Exacto, sería un médico especialista que tenga entrenamiento en manejo de cannabis medicinal. Entonces, o puede ser el psiquiatra, el psiquiatra que tenga entrenamiento en cannabis medicinal, el toxicólogo clínico que tenga entrenamiento en cannabis medicinal, serían como las personas más idóneas para hacer una formulación de cannabis medicinal. Aunque en algunas ocasiones, pues los neurólogos, cuando también se han entrenado, lo hacen. Pero digamos que a ellos les gusta mucho más hacer tratamiento para los dolores neuropáticos y en ocasiones para los síndromes convulsivos, que lo usamos muchísimo en niños con síndromes convulsivos de difícil manejo. Funciona supremamente bien el CBD. Bueno, doctor, lo invito a que contestemos inquietudes de nuestros televidentes en la consulta. Mi nombre es José Lozano y quiero saber cuáles son los efectos secundarios por el uso del cannabis medicinal. Gracias por preguntar. Efectos secundarios ya los hemos mencionado a lo largo de nuestro programa. ¿Nos falta alguno, doctor, de pronto importante para tener en cuenta? Claro que sí, Diana. Por ejemplo, hay un efecto secundario que a muchos pacientes no les gusta y es, por ejemplo, el estreñimiento. En algunos casos, el cannabis medicinal puede dar estreñimiento como efecto secundario, pero tiene que ver directamente con la dosis. Pero ese efecto secundario, que para algunos pacientes puede ser no muy agradable, yo lo puedo utilizar, sí, o tener en cuenta la dosis para pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades inflamatorias intestinales. Por ejemplo, una enfermedad de Crohn, sí, o una ulceritis intestinal. ¿Por qué? Porque estos pacientes cursan con mucha diarrea, muchísima inflamación y muchísima diarrea. Entonces, cuando se ordena el uso con cannabis medicinal, con dosis de CBD y una pequeña proporción de THC, muy pequeñita de THC, estos pacientes no solamente disminuyen la inflamación, sino que disminuyen el peristaltismo, entonces les mejora muchísimo la calidad de vida. Pero en otros pacientes puede ser un efecto adverso. Entonces, hay que estar pendiente y por eso este tipo de tratamiento, Diana, como hemos hablado, es de la mano del médico. Exactamente. Del médico especialista en manejo de cannabis medicinal, entrenado en cannabis medicinal, de la mano de él para disminuir la posibilidad de estos efectos adversos y tener ese efecto terapéutico que estamos buscando. Bueno, doctor, vamos a seguir resolviendo inquietudes de los televidentes. En la consulta. Buenas, mi nombre es Daniel Muriel Cano. Quiero saber dónde puedo conseguir los productos hechos con cannabis medicinal y quién los puede recetar. Gracias por preguntar. Bueno, ya hablamos de quién los puede recetar. Usted habla de especialistas en el tema y entrenados en cannabis medicinal. ¿Existe ya lugares específicos que enseñen esto y que entrenen a las personas, a los doctores, al personal de la salud? Claro que sí, Diana. Sí, incluso hay especializaciones, sí, y hay entrenamiento. Dentro de eso, pues yo me he entrenado también para manejo, por ejemplo, de cannabis medicinal. Pero algo muy interesante que nos estaba preguntando el televidente, Diana, ¿sabes qué es? ¿Dónde? ¿Dónde puedo conseguir esto? Sí. Porque uno ve en la calle, no sé si tú has visto, en la calle uno encuentra hasta en las chacitas, en el piso, crema de cannabis, ¿cierto? Sí, doctor, en todos lados. En muchos partes, en sitios de belleza, en un montón de partes, usted encuentra con cannabis, con cannabis, porque el CBD en Colombia en este momento es casi que de venta libre. Entonces, por eso, hay tantos productos que tienen CBD y dicen que son a base de cannabis. Obviamente, también hay un montón de productos que son, no tienen registro en BIMA ni nada. Si alguien necesita cannabis medicinal, o sea, si un paciente requiere cannabis medicinal, tiene que ser de la mano de su médico, que su médico se lo recomiende, ¿sí? Y es lo ideal en una consulta y conseguir un producto que sea bueno. En Colombia tenemos una gran ventaja. Ya tenemos productos de CBD, por ejemplo, que eso tiene rigor farmacéutico, o sea, es un medicamento hecho por una casa farmacéutica muy reconocida, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel de Latinoamérica, supremamente reconocida en una presentación en suspensión. Pero a nivel mundial y en Colombia ya lo tenemos, también tenemos en tabletas, ¿sí? Tenemos unos sprays que son, funcionan supremamente bien para uso sublingual y tenemos aceites en gotero, pero con normas farmacéuticas adecuadas. Así como cuando alguien se toma unas goticas, no sé, de tramadol o de algún otro medicamento que viene en gotas o buscapina en gotas, también tenemos CBD y THC con CBD en gotas para uso médico. Entonces, sí hay en Colombia disponible y obviamente hay clínicas en Colombia donde se maneja cannabis medicinal. Sí, quería preguntarle por esos lugares específicos que están especializados en tratar dolores o enfermedades con este tipo de medicamentos. ¿Los hay incluso en nuestra ciudad? Sí, Diana, resulta que en Colombia hay, sí hay varias clínicas ya en el país que están especializadas o que tienen médicos que manejan cannabis medicinal, no solamente en Bogotá sino aquí en Colombia. Hay recientemente una en Cali, en este momento en Medellín tenemos una y en pocos días se va a abrir otra clínica muy interesante con un manejo de cannabis medicinal. Entonces, sea alternativas donde hay médicos que son expertos en manejo de cannabis medicinal, donde hay médicos que tienen entrenamiento y que efectivamente pueden ayudar a las personas y no es simplemente comprar en la calle o porque es la recomendación sino que tenemos sitios donde realmente se hace un tratamiento adecuado. Doctor, entonces finalmente como resumen muy brevemente la dosis que es de la mano del especialista dependiendo de la patología ¿esa es la fórmula para que sea bien efectivo este medicamento de cannabis medicinal? Claro que sí, Diana, siempre es la recomendación con el médico si un buen producto con un médico con un acompañamiento van a tener una excelente respuesta a los pacientes. No es para todo el mundo es para algunos pacientes pero a esos pacientes que les funciona les puede funcionar muy bien y mejorar no solamente su patología sino su calidad de vida. Doctor, pues gracias por acompañarnos sobre todo gracias por mostrarnos todas estas posibilidades porque de pronto ha sido un poco satanizado el uso de este medicamento y que definitivamente sí se ha visto y se ha comprobado que tiene buenos resultados. Muchas gracias a ti, Anita, por invitarme nuevamente y poder compartir con los televidentes información tan interesante y tan importante. A ustedes también gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden escribir alodoc arroba telemedellin.tv y nos cuenta qué tema le gustaría que tratáramos. Nos vemos en una próxima oportunidad en Alodoc. ¡Gracias!